¡Ojo con eso! ¡Ojo! ¡El primer jefe! ¡Es que no lo vi! ¡No lo vi! ¡Maldito árbol! ¡Me tapó la visión! ¡No le doy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No manches! ¿Qué? ¡Tú la grande! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me atoré! ¡Chicos! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Está muy... ¡Ya se puso muy fácil este jefe!